Los hombres nos tenemos que cuidar la piel, sobre todo por la afeitada, señores. Cuando les queda la piel irritada. Sí, exacto, irrita muchísimo, así que los hombres también hacemos parte de los cuidados aquí en las mañanas con uno. Y después de la afeitada, la resequedad de la piel, lo más importante es buscar que no le quede una nota en reseco. Aquí vemos esta nota bien interesante para que no se le reseque la piel después de afeitarse. Amas de casa de hoy también se preocupan por la piel de su pareja. Son muchos los hombres que después de una afeitada quedan con la piel seca debido al uso de las máquinas. Consultamos a un esteticista y esto nos dijo. ¿Por qué sufre? Porque la cuchilla, las navajas que tiene, quitan la primera capa de la piel, la capa córnea. Y la capa córnea es la protectora, es la que evita que un rayo solar te cause una enfermedad de la piel. En el mercado se conocen pocos productos para después de una afeitada. El gel es el más popular, pero no es el mejor. Esta experta nos dice cuáles son las razones por las cuales ella trabaja con productos orgánicos y botánicos. Los geles comerciales no tienen principios activos naturales que puedan beneficiar la piel. Los productos nuestros tienen beneficios botánicos, que es como traer la misma fruta o el nuevo beneficio directo a tu piel sin ningún tipo de alteración. Señora, pero después de este paso recuerden a su pareja que tienen el siguiente ritual. Después de este paso normalmente lo que sigue es rasurarse, debe rasurarse con un shower especial para rasurar. No debe usar jabón, no debe usar champús, sino algo especial para rasurar. Y basado en cómo quede la piel después, se debe aplicar un bálsamo especial para hidratar la piel.